He puesto a Alianza Lima y a Universitario de Deportes en la Liga Argentina. Vamos a simular cinco temporadas y ver hasta dónde llegan los equipos peruanos. ¿Alguno ganará la Liga? Cada vez que termine un mercado, pararemos la simulación para ver cómo van los equipos. Así que, sin más texto que añadir, comencemos. Bueno, acá está la tabla de posiciones, donde obviamente está Alianza Lima. Y más abajo, obviamente, estará Universitario de Deportes, solo para que sepan que, bueno, está puesto en la... Bueno, vamos a parar antes de que inicie la temporada, porque ya hemos pasado el primer mercado de fichajes y vamos a ver si alguno de los dos equipos ha fichado algo. En Alianza Lima, arqueros, nada. Siguen los tres igual. En la defensa, Ignacio Rodríguez, uruguayo, metro ochenta y ocho, veinte años. En mediocampo, diría que nadie. Y adelante, tampoco. Solo han fichado un defensa central. ¿O qué? Sí, Universitario de Deportes, los arqueros de siempre. En la defensa, Gastón Benedetti. Ok, lateral izquierdo. En el mediocampo, nadie. Y adelante, tampoco nadie. Ok, bueno, un lateral izquierdo. Los dos han reforzado en la parte defensiva. Está bien, sigamos con la simulación. Primera simulación y vamos a ver la tabla de posiciones, porque no estoy muy enterado de cómo es esto. Así que vamos a ver. La liga ya terminó. Ok, para entenderlo, yo poco a poco, si eres argentino y estás viendo este video, por favor, explícamelo. Yo voy a entender durante el video. De repente no termine de entender bien. Pero bueno, si me equivoco en algo, por favor, dímelo en los comentarios. Bueno, nuestro equipo de Barracas está último. La verdad que no es igual. Nos interesa Alianza y la U, que no los vemos en los últimos lugares. Ok. Ok, ¿no parecen? Alianza está puesto 12. 41 puntos, 11 victorias, 8 empates, 8 derrotas. Ok. ¿Y la U? Boca séptimo. ¡La U tercero! ¡La U tercero! 27... No, 27 partijugados. 15 victorias, 9 empates, 3 derrotas, 54 puntos. Alianza 41. Alianza, digo, la U está en Libertadores, ¿no? Sí, ¿no? Pero bueno, la Copa y la Liga, valga decirse. Ya empezó. Ya se jugó una fecha. Y Alianza... Esta es zona B. Esta es zona B y no está en ninguno de los dos, ¿no? No, no está en ninguno de los dos. Está en zona A. Alianza está cuarto con 3 puntos. Ganó su partido. Y la U bajo dos partidos, una victoria y una derrota. Ok. Bueno, bueno, bueno. A ver si la U fichó algo. Portería, nada. En la defensa, José Quintero. Lateral derecho, que te voy a ver también de MED. 34 años, 1 metro 78 para el ecuatoriano. Medio campo, nadie. No, nadie, ¿no? No, nadie. Y adelante, nada. Pero bueno, están terceros, ¿no? Terceros o terceros. Alianza-Lima, portería sin los mismos. En la defensa se mantiene el uruguayo. En el medio campo, nadie. Y adelante, tampoco. Bueno. Bueno, no hizo nada Alianza-Lima. Bueno, vamos a buscar si alguien está en la tabla de goleadores. De la U Alianza. Está el Tunche-Rivero con 11 goles en 19 partidos. Y aparece Cabanillas con 8 goles en 26. Bueno, ok. Y asistencias. ¿Aparece alguien? Aparece Richie Lagos con 6 asistencias en 26 partidos. Pablo Zabac, 5 asistencias en 21 partidos. Nelson Cabanillas. ¿Qué temporada, Nelson Cabanillas? Por Dios, 5 asistencias en 26 partidos. El Bigote Rodríguez, 4 asistencias en 27 partidos. Y aparece el Tunche-Rivera con 4 asistencias en 19 partidos. Hay que decir, el Tunche-Rivera y Cabanillas han sido los mejores de la U hasta el momento de la temporada. Y hemos simulado hasta final de temporada. Así que vamos a ver. Como ya habíamos visto, en la Liga, Alianza quedó en el puesto 12. Y la U en el tercer lugar. Que entiendo yo que esto es suficiente para decir que le gusten Libertadores. Creí yo que la Copa no tiene nada que ver. Pero bueno, vamos a ver si cambia algo. Y en la Copa de la Liga, la final la ganó Lanús. Por penales contra Boca. ¿Hasta dónde llegaron los equipos peruanos? La U llegó a semifinales y perdió con Boca. ¿Qué temporada de la U? ¿Cómo? En cuartos de final, la U eliminó a Independiente. Y esta es la fase de grupos en la cual estaban en la zona A. La U quedó tercera. Si hay cuartos de final, eso quiere decir que pasan los 4 primeros. Alianza quedó sexto. Con 18 puntos. Ok, bueno. La U ha sido en la primera temporada mucho mejor que Alianza. Es así. Y bueno, acá están los goleadores de la Copa. Y vamos a ver si alguno de la U... Entiendo que sí, debería estar acá. ¿O no? ¿No hay ninguno de la U acá? Ok. ¿Y asistentes? Tampoco. Bueno. Así que nada, esto ha sido la primera temporada y vamos para la segunda. Y paramos un toque para entrar a micasino.com y presentarles este juego exclusivo de esta página. High Flyer se llama el juego y es un avioncito que básicamente tú depositas. Ahorita les explico. Ponemos 20 soles. Esto ya arrancó. Y mira. Desapareció en 3,92. Nosotros vamos a apostar. Confirmamos la puestita. Y esto, la idea es que el avión vuele. El avión vuele y nosotros, por ejemplo, nos contestamos con 10 solcitos. Mira, 30. ¿Podemos arriesgar un poquito más? ¿Duplicamos? Duplicamos. Ya está. 42, 20. Uf. 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 Y no se olviden que con mi código Gabriel98 su primer depósito se multiplica. Con el bono de bienvenida no solo duplica, sino que triplica. Son 200% más de lo invertido. Oferta válida solo para Perú. Y como siempre les digo, yo les doy todas las posibilidades. Les doy todas las opciones que te ofrece mi casino. Y ya bajo su responsabilidad sabrán qué hacer con su dinero. Bueno, hemos simulado como la vez pasada el primer mercado de fichajes. Y a ver si se han hecho algo interesante los equipos peruanos. Empezamos por Alianza, que se fue Campos. Ok. Y se mantuvieron con Sarvay de la Cruz. En la defensa trajeron un lateral derecho Martín Garay. Argentino de 25 años, metro 71. En el medio campo, Nadia. Nadie. Y arriba, Guillermo Mora. Uruguayo, metro 83, 17 años. La U, bueno, portería nada. En la defensa siguen los dos fichajes de la temporada pasada. En el medio campo, nada. Y adelante, nada. Bueno, la U no ha querido cambiar su equipo que quedó tercero de la temporada. Bueno, hemos avanzado para conocer el grupo de la U. Si es que ha terminado entrando, vamos a ver si está acá. Está la U en el grupo de Con Cruzeiro, Deportes Tolima y Racing. Es de Uruguay, creo yo. Así que, bueno, vamos a ver cómo le va a la U en la Libertadores. Bueno, ya pasamos el segundo mercado de esta temporada. Y vamos a ver cómo les va a ambos en la liga. Y ya terminó, obviamente. No están últimos. Ok. Ninguno. Alianza superó su posición. La U bajó al treceavo lugar. ¿Qué pasó con la U esta temporada? Alianza se mantuvo igual, ¿no? O quedó onceavo en la temporada pasada. Bueno, sí, se mantuvo exactamente igual. Ambos mucho menos puntos de la vez pasada. ¿Qué pasó con la U? Le afectó el tema de jugar Libertadores. Boca se lo cambió. Ok. Y la Copa creo que ya empezó. Bueno, vamos a ver. La U está en cortos de final. Ah, se priorizó. Priorizaron a Libertadores y... Y bueno. Y bueno. Y bueno. Dejó de lado la liga. ¿Qué te puedo decir? Está en cortos de final. En octavos aquí eliminó a Real Tamayopa. A Tomayapo, mejor dicho. Siete-tres en el global. Ok. ¿Y en la fase de grupos cómo quedó? Quedó líder. Once puntos. Tres victorias, dos empates, una derrota. Ok. Y acá en la Copa de la Liga, creo que... Ah, sí. La U está en zona B y Alianza también. La U está sexto con tres puntos y Alianza tercero con cuatro. Pero bueno, la vez pasada creo que fue igual y Alianza quedó sexto y la U cuarto, creo, tercero. Universitario de Deportes solo tiene un arquero. Ok. Bueno. Bueno. En la defensa, nada. Siguen los mismos de la temporada pasada. Creo que incluso se fue unos cuantos. Uno. No sé quién se habrá ido. Cabanillas, puede ser. Cabanillas se fue, creo. Ah, no. Cabanillas está acá. Cabanillas está acá. En el mediocampo nadie sigue igual y en la delantera nada. Pero no han fichado nada. ¿Qué le pasa? Y Alianza, por favor, dime que fichaste algo. En la portería, nada. En la defensa siguen los dos que ya estaban. En el mediocampo, nada. Y adelante, nada. Sigue Guillermo Mora nomás. No sé qué están esperando, pero... Bueno. Yo quien soy para crítica. A ver, goleadores de la liga. A ver si alguno está dentro de esta tabla. Tunche Rivera otra vez. Con 10 goles y 23 partidos. Y aparece Guillermo Mora. 9 goles en 21 partidos. Ok. Y no aparece nadie más. Y en asistencias... No aparece nadie. Bueno, está bien. Bueno, final de temporada y veremos qué tal les fue. Recordemos que en la liga, ambos quedaron mitad de tabla. La U treceavo y Alianza doceavo. 38 puntos, 79 puntos respectivamente. Vamos a ver. ¿Cómo? ¿Cómo? Contexto, por favor. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿La U campeón de libertadores? ¿Qué? Pero, pero, pero. ¿Pero qué libertadores es esta, hermano? ¿Pero qué libertadores es esta con esta semifinal? Fortaleza de Tolima, Universitario y Everton. ¿Qué carajo es esto? 2 a 1 en el global. O sea, el 0 a 0 en el primer partido de ida. Perfecto. En cuarto de final eliminó a Racing por penales. ¿Cómo? ¿Cómo? Inter eliminó por Everton por penales también. ¿Qué? Independiente deportivo. ¿Qué? En octavos. Y bueno, pero y los equipos grandes. ¿En qué momento? ¿En qué momento se fueron? A que River fue eliminado por Baragantino. Ok. Ok. Eh, bueno. Eh, la U es campeón de libertadores. Yo creo que en este video, haga lo que haga Alianza Lima, si no es ganar libertadores, la U ganó este video con mejor rendimiento. En la Copa de la Liga Argentina, bueno, ganó Defensa y Justicia en la final de River. Qué temporada de mierda de River, bro. Semifinales no llegó ninguno. En cuarto de finales Alianza eliminó por Defensa y Justicia y River ganó a la U. O sea, los dos clasificaron entonces en la zona B. Boca quedó quinto. Ok. Universitario cuarto. Alianza tercero. No entiendo nada, la verdad. No estoy entendiendo absolutamente nada. Pero bueno. La U otra vez. Mejor esta temporada. Maldita sea. Goleadores de la Copa de la Liga Argentina. Está Sabás con 7 en 14 partidos. Valera con 7 en 13 partidos. Ok. Y asistencias. Waterman con 5 en 13 partidos. José Quintero 4 con 14. Pérez Guedes con 3. Y nadie más. Y en la Liga de adaptadores, el Tunche Rivera fue goleador igualado con Moldeiro con 8 goles en 12 partidos. Alex Valera 4 goles en 10. Y asistidores. ¿Aparecerá alguno o no? Yo creo que no. Bueno, sí. Cabanillas y Valera. Ambos con 2. Ok. Ok. Bueno. Bueno. ¿Esto hace que la U pase directamente a la siguiente Copa de la Liga? ¿Creería que no, no? Sí. Bueno, no sé. Vamos a la siguiente temporada. Bueno, el primer mercado de fichajes que ya pasó. Todavía no empieza la Liga. Así que vamos a ver solo si hay traspasos. Y en Allianz, al parecer, en el portería, nada. En la defensa aparece Eusebio Rubio, peruano de 18 años, metro 84. Defensa central que te puedes ver por la banda derecha. En el mediocampo, absolutamente nada. Y adelante dejan Kovacevic, 19 años, serbio, metro 85. Ok. Universitario sigue con un solo portero. Salió campeón de libertadores solo con un portero. ¿Pero qué carajo es esto? Defensa. Siguen los mismos. En el mediocampo aparece Juan Iglesias. Argentino. MC, que te puedes jugar. MCO. 19 años, metro 75. Y adelante Germán Orellana. Extremo derecho. Te puedes jugar por la izquierda. 18 años, metro 68. Y Ramón Vega. Delantero centro de 17 años, metro 80. Ok. Bueno, se reforzó canteras, digamos, ¿no? Invirtió en canteras la U con el premio de libertadores. Perfecto. Bueno, paramos para ver la libertadores. Y sí, universitario a salir campeón está en la libertadores. Grupo A, Cuiabá, Universitario, Universidad Católica y Carabobo. Bueno, otra vez a la U en la libertadores. A ver si consigue defender su título. Bueno, terminó la liga. Y vamos a ver cómo queda. Uy, la U en el puesto 24. La alianza en el 21. Cada vez peor. Cada vez peor. Y la U no pasó a cuartos de final. Pero pasó a octavos. Pero fue eliminado por Olimpio Corbenales. Bueno. Tampoco podemos pedir todo en la vida, ¿no? Tampoco podemos pedir todo en la vida. Quedó líder en su grupo 11 puntos. Ok. Ok. Bueno. Y en la Copa de la Liga está en el puesto 13. La U con 0 puntos, 2 partidos, 2 derrotas. En la zona B y en la zona A está Alianza, al parecer. Y Alianza está en el puesto 8. Con 3 puntos, una victoria y una derrota por el momento. Fichajes, fichajes, fichajes. Y sigue con un solo portero la U. ¿Por qué no fichan un portero? No entiendo. ¿Por qué no fichan un portero? La defensa se fue todo el mundo. ¡Se fue todo el mundo! ¡Pero qué hace la U! ¡Qué hace Ferrari! En el mediocampo siguen los mismos. No han fichado nada. ¡No han fichado nada! Alianza-Lema sigue con los mismos porteros. Dios mío. En la defensa siguen los mismos. En el mediocampo siguen los mismos. Y adelante siguen los mismos. ¿Pero qué tienen? Yo sé que Argentina no te da tanto dinero. Pero por lo menos ficha algo. Sale goleadores de la Liga. Y no va a aparecer ninguno, ¿no? Ninguno, 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 ninguno. Y en asistencias, menos, creo yo, ¿no? No va a haber nadie, no va a haber nadie. Pasamos rápido. No, no. Bueno, terminó la temporada. Simulación completa de la tercera temporada. Y... Ok, bueno, la Liga ya la sabíamos, ¿no? La U24, Alianza 21. Por lo menos acá va ganando Alianza. Salió el campeonato de Tico Paranaense. Sabíamos que la U fue eliminado en octavos de final por Olimpia. La recopa la ganó LDU. Me había olvidado de esta copa. Le ganó un global 3 a 1 a la U. Bueno, bueno. Y la copa de la Liga la gana Estudiantes contra Talleres. En semifinales nada. Se va en cuartos de final Alianza por penales contra Boca. Y la U se queda en zona de... En zona... O sea, en zona... En grupos. Quedó sexto con 19 puntos. Y Alianza... Alianza pasó cuarto con 20. Ok. Vamos a ver si hay alguno... Bueno, Sabah con 7 goles en 14 partidos en la Copa de la Liga. Y de ahí dudo que haya otro más, ¿no? Sí. No hay otro más. ¿Y en asistentes? ¿Alguno de Alianza por lo menos? No. No. No, 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 no. No. Nada. Bueno, vamos a la cuarta temporada. Let's go. Bueno, ya terminó el primer mercado de la cuarta temporada. Y vamos a ver si han fichado algo. Por favor. Por favor, te lo pido. Ficharon un arquero en Alianza. Gracias. Gracias. Ismael Canales. 17 años, metro 94. Argentino. En la defensa... A ver, Moreno estaba. Lateral izquierdo. 19 años, metro 71. ¿Puede ser que no? ¿Puede ser que no y es nuevo? No lo sé. Mediocampo. Sergi Rey. O Sergi Rey. 19 años, metro 70. Uruguayo. Se fue al bigote. Delanteros, nada. ¿Para qué pongo delanteros si no han fichado nada? Bueno, el tercer deporte sigue con un portero. Es increíble. Lo de Calderón está siendo heroico. La verdad, todo lo que han conseguido con Calderón nomás. Increíble. La defensa se le está yendo a todo el mundo. Antonio González. Defensa central. 19 años, metro 76. Bueno. En el medio campo... Se le están yendo jugadores. No paran de irse jugadores. Es increíble. Y no fichan. Y consiguen mejores resultados que Alianza. Es increíble. El juego nos odia. Bueno, mitad de temporada. Simulada. Mercado hecho. Y liga terminada. Así que vamos a ver... What happened? Y la U23. ¿Qué podemos hacer acá? Explíquenmelo ustedes. ¿Qué podemos hacer acá? Y Alianza 19. Es que no superan la mitad. Alianza no ha superado ni los... No ha entrado ni los 10 primeros puestos nunca. Y la U cada vez que jugar con un solo portero no me joda. Y la Copa de la Liga no hay libertadores. Así que no vamos a revisar. Se acaba de empezar. Y la U está último con 0 puntos. Ok. Y Alianza con 2. Perfecto. Buah. Buah. La U sigue como un portero. Es increíble. Sigue con la misma defensa. Sigue con los medios... Y sigue con la... No han hecho nada. Es que no les importa. No les importa. Alianza. Bueno, los mismos. Acá sigue siendo los mismos. En el medio campo los mismos. Y adelante... Se fue... Se fue el uruguayo. ¡Se fue el uruguayo! Ok. A ver. Entiendo que... Ah, no. Sabá. 12 goles en 27 partidos. Pablito. Pablito entre los goleadores de la Liga. Y ahora sí entiendo que nadie más, ¿no? No, nadie más. ¿Y asistentes? No, nadie, ¿no? Entendría que no. Entendría que... Ah, sí. Mira, 2 de la U. Concha y Rivera con 4. Y nadie más. Bueno, final de temporada. Y toca ver qué tan mal le fue a los equipos peruanos. Recordemos que en la Liga la U estuvo en puesto 23. Alianza en el 18. Vamos a la Copa. Y la ganó Unión. Por penales argentinos y unión. Ok. No llegaron a ningún lado. Cuarto hace final. No pasó nadie. Así que... La U quedó último en su zona. Y alianza séptimo. Pero de mal en peor. O sea, qué felices hubiésemos sido terminando en tercera temporada. Pero ustedes querían más. Querían que los equipos se desarrollen. Y mira. Pimpicada. Para abajo. Y por último veremos si alguno quedó como goleador o algo de la Copa. Bueno, Sabasco 9. Buena temporada de Sabaja. Buena temporada individual de Pablito Sabaj. Y de ahí nadie más, ¿no? No va a aparecer nadie. No, nadie. ¿Y en asistencias aparece alguien por lo menos de Alianz? Sí, aparecen tres. Arregui, Sabaj y Freites. Los tres con dos. Bueno. Bueno, primer mercado de la última temporada que vamos a simular. Y, por el amor de Dios, por favor. Un portero para la U. Y que Alianza haya fichado algo. Dime que sí, por favor. Nada. Acá hay alguien nuevo. ¿O no? Sí. David Carrillo. Ecuatoriano de la tela de derecho. 18 años, metros 73. O sea, los equipos peruanos se han dedicado a fichar juveniles. Nada más. En el mediocampo. Enrique Galea no estaba. 19 años, metros 90. MCD. No, no estaba. Ok. Y adelante absolutamente nada. No me sorprende. Universitario de Deportes sigue con Caldeirón como único portero. En la defensa, Antonio González, Paco Soria. Paco Soria estaba. I don't know. Pero, bueno. Ok. En el mediocampo. Cristóbal Bravo, 17 años, metros 71. Luis Contreras, 19 años, metros 75. MIMD, MC. Y adelante siguen los mismos. Es que no me sorprende. Bueno, mitad de temporada de la última temporada simulada, como ya lo hemos dicho. Y vamos a ver cómo les está ahí. Bueno, cómo terminó la liga. Y, bueno. 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 No me ilusionó tanto. 19 alianzas, 18 en la U. Lamentable. Totalmente lamentable. La liga empezó con dos fechas. Alianza 13 con 0 puntos en 2. Y en la zona A, la U también con 0 puntos. Entonces, o sea, es increíble esto. Vamos a decir, la U fichó. Y no fichó. Defensa sigue la misma. Mediocampista siguen los mismos. Y adelante siguen los mismos. Es que no sé para qué veo si no va a haber cambio alguno. Alianza en portería siguen los mismos. En defensa siguen los mismos. Mediocampo se fue a Regi. Ok. Y adelante ficharon a Lorenzo Torres. Español de 21 años. Metro 68. ¿Qué te puedo decir? Vamos a ver si hay algún goleador. O algo. Y aparece la U. Ok. Alex Valera con 10 en 27. Ok. 10 golsitos. Y nadie más. Y en asistencias. Dudaría que aparezca alguien. Me sorprendería que aparezca alguien. Y la verdad que no aparece nadie. Bueno. Final de temporada. Recordemos que en la liga. Quedaron en el 19 y 18. Bueno. Ok. Y en la copa. La ganó Boca. Hay que decirlo. Y no pasaron ninguno. No, no pasó ninguno. Alianza ha puesto 6. Y la U ha puesto 11. ¿Qué es eso hermano? ¿Cómo puedes jugar una temporada con un solo arquero? Vamos a ver si hay algún goleador. Dudo mucho. ¿Solo aparecerá Zabaj? ¿A lo mucho o no? Ni siquiera. No, mira. Aparece Cristófero Olivares. 5 en 13 partidos. Bueno. Está bien. Y asistencias. Zabaj aparece con 4. Y Víctor Guzmán con 3. Ok. Y nada. Así que. Esta es la plantilla final. Simulando 5 temporadas de Alianza Lima en la línea argentina. Con Ismael Canales. Ángel de la Cruz. Y Franco Sarabia. Los arqueros. En la defensa aparece David Carrillo, Freites, Garay, Garcés, Lagos, Moreno, Ramos y Rodríguez. Y Rubio. En el mediocampo Jesús Castillo, el del Fuentes, Galeano, Moyano, Neira, Rey, Velasco, Sanelato. Y adelante Darigo, Guzmán, Guamán, Kovacevic, Zabaj y Lorenzo Torres. Y el equipo de la U queda con Calderón como único portero. En la defensa en Cajima, González, Sarabia y Zoria. Han jugado toda la defensa. Y el portero han sido los mismos en todos los partidos. En el mediocampo está Bravo, Cabanella, Selly, Concha, Conteras, Iglesias, Murrogarra, Portocarrero y Rojas. Y en la delantera Olivares, Orellana, Rivera, Valera y B. Así que después de 5 temporadas que empezó muy bien con la U, campeón de Libertadores. Pero después se fue para abajo. Pero de una manera increíble. Termina este video. No olviden de like, compartir, suscribirse, comentar todo lo que es actualmente gratis. Y ayuda a crecer este canal y llegar al objetivo de los 15k a final de año. Que es una tarea difícil pero no perdemos nada intentándolo. Si les ha gustado, no olviden el like y todo lo que acabo de decir. Nos vemos en un futuro video o directo. Esto ha sido todo. Chau, chau, chau.